Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy no puedo decir que sea ni de una cosa ni de otra Vamos a ver el primer videojuego comercial de la historia El primero Estamos hablando del año 1972 Noviembre del 72 Hace ya 46 años y 2, 3 meses Ya ha llovido desde entonces Bueno chicos, el juego lo lanzó Atari Atari fue creada en ese mismo año Por dos visionarios Y por las filas de Atari Como trabajadores pasaron gente tan importante Como Steve Jobs Y Steve Marzak Creo que es No sé exactamente el nombre ahora mismo Que fueron los fundadores a la postre De unos poquitos años más tarde De Apple En el 76 creo que lo fundaron Hace ya unos cuantos días Pues chicos Este juego fue el primero que Atari sacó al mercado Y lo sacaron La primera prueba que hicieron Para ver si el juego funcionaba Y tenía éxito comercial Lo que hicieron fue meterlo en un cajón de madera Parecido a ese No exactamente igual Porque era un prototipo Lo habían sacado de una especie de cajón De los que usaban las lavanderías Bueno, le pusieron un monedero Para echar la monedita Y una pantalla vieja de televisión De las televisiones que había entonces Para probar si funcionaba Lo llevaron a un local A un local que tenía la fluencia de gente Y una de las anécdotas Que cuentan De los videojuegos Con más años Y con más historia Y graciosa que fue para ellos Pues fue que Al cabo de una hora El dueño del local Llamó a los fundadores de Atari Para decirle que la máquina Se había roto Que no funcionaba Bueno, pues fueron a ver lo que pasaba Y lo que pasaba Es que el cajón de las monedas Estaba a reventar Estaba lleno a tope Tuvieron que cambiarlo Y poner uno más grande Por el éxito Que había tenido Este puñetero jueguecito Bueno Os tengo que decir Que yo este jueguecito Jugué No recuerdo el año Porque no sé cuándo Llegaría a España Estamos hablando De que en el 72 1972 Nació En Estados Unidos Y no sé cuándo Llegaría a España Pero no tuvo que tardar Mucho tiempo Porque yo recuerdo Que era muy 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 pequeño Ahora os pondré una foto Era muy muy pequeño Y jugaba Mientras jugábamos En un barecito Recuerda más El bar que era Incluso En la Gran Vía de Murcia Jugaba con mi hermano mayor Mientras Mi padre y mi madre Se tomaban allí Una cervecita Con una aceituna O unas patatitas fritas Que es lo que Se hacía antes Los domingos Cuando salía A darse una vueltecita Bueno Estamos hablando Del año Pues 72 Sería 73 74 Yo tendría Pues 7 8 añitos Yo recuerdo Que no llegaba Muy bien a la máquina Que era muy Era muy pequeñito Y ya os digo Que he jugado Con mi hermano Con mi hermano mayor Que tiene 2 añitos Más que yo Bueno Pues Vamos a hacer una cosa A ver Contar un poquito De la historia De este juego Este vídeo Quiero dedicarlo A todas esas personas Que ven El canal Ya sea el mío O el que sea De videojuegos Que tienen ya Una cierta edad Pero que por eso No se alejan De los videojuegos Sino que siguen jugando Y siguen Y siguen gustándoles Daos cuenta Que estamos hablando De hace 46 años Y Ya empezábamos A jugar a videojuegos También quiero Dedicárselo A todos aquellos Suscriptores De mi canal Que me siguen animando Día a día A seguir Subiendo cosas De videojuegos Cosas de De cualquier Juego Que va saliendo Y que Comprenden Y que Animan A A seguir haciéndolo Y comprenden Que El Jugar a videojuegos No tiene edad No es una cosa Que digan No es que cuando Cumples 30 40 50 Ya está Vetado Para jugar a los videojuegos Ya no puede jugar a videojuegos Hay gente que lo dice Eso Prefiero Que se borren del canal Y que se vayan A la mierda O donde quieran Porque son gente Que tiene la mente Muy cerrada Sin embargo La mayoría de vosotros Los que estáis ahí Gente muy jovencita Que dice Que me dice mucho Que Le gustaría tener Un padre gamer Como yo La verdad es que Muchas veces Tenéis que entender Que los padres No jugamos No hemos jugado A videojuegos Por el trabajo Por las obligaciones Familiares Y por muchas cosas Y al final Se queda como si fuera Una cosa para los hijos Y para la gente joven Cuando realmente Ya os digo Llevo jugando Más de 46 años A videojuegos Y voy a seguir Haciéndolo Mientras Los deditos Me funcionen Y la cabeza Vamos a pasar ahora A jugar A este jueguecito Bueno Tengo que deciros Que este juego Ahora mismo Está disponible Yo lo tengo En Steam Para PC Pero Lo tenéis disponible En Xbox Y disponible también En Playstation Que os venden Unas colecciones De juegos De Atari Pues 100 juegos 200 juegos 50 No sé Hay muchas historias Incluso Ahora Han vuelto A sacar al mercado La Atari 2600 Que fue La primera Videoconsola Que salió al mercado En 1977 Funcionaba Con cartuchos Tenías que cambiar El cartucho Para ir poniendo Un juego Otro juego Venían los joysticks Era una máquina Bueno Pues Algo parecido A lo que ahora Una Playstation O una Xbox Pero De aquella época Era Bastante más rudimentaria Bueno Lo que os decía La han vuelto A sacar al mercado Más modernizada Y Con mejores componentes Pero Para emular Toda aquella Toda aquella época Dorada Digamos Que del videojuego Que fue cuando Nació Y cuando Empezaron A A A verse Las posibilidades Que tenía Esta industria Bueno Me voy a dejar de rollo Vamos a jugar Un poquito A esto Para que veáis Que Bueno Tengo que deciros Que bueno El juego Aquí En este En este Paquete Que yo he comprado De Atari Pues ahí Yo no sé Si hay 100 juegos 200 juegos No se los que hay Hay un verdadero montón Yo no he jugado A todo ello Cuando era Cuando era Crión No he jugado A todo ello Pero si que Quiero hacer Algún video Hoy Con el Pong Que es el más famoso Y el primero Como ya digo De los videojuegos comerciales Y Otro Que jugué mucho De la de tanque Y había dos o tres Que yo jugué Bastante De Crión Y Lo enseñaré Lo enseñaré Aquí Si logro hacerme Como A como jugaba antes Porque La verdad es que De estas cosas También Te vas olvidando Un poco Bueno Aquí tenemos Varias opciones El juego en sí Bueno pues tenemos Puntuación Que nos deja Creo que son 11 y 15 Vale La dificultad Pues te deja Fácil Normal Difícil Y más alta La más alta Pero realmente Complicada La voy a dejar En La voy a dejar En difícil Para que sea un poco Más divertido Pero Ya os digo Que no es nada fácil Y lo de brecha En la esquina Ahora explicaré Que significa Que se puede poner Sí o no Vale Pues Vamos atrás Y vamos a jugar Vamos a jugar No sé el sonido Como estará de alto La verdad es que He quitado la música Para que no de mucho Por culo Bueno chicos Aquí estáis viendo Marcador de la izquierda El mío Marcador de la derecha De las pantallas El Me hago así Y parece que estoy Enfocando para el otro lado Sería Ese marcador Máquina Ese marcador Mío Izquierda Derecha Según lo estáis mirando Lo que pasa es que Yo al estar mirando Justo enfrente Cuando señalo con la mano Señalo al revés Bueno Tenemos para Un jugador Para dos jugadores Dos jugadores Si estoy Vaya a jugar con un compañero Y un jugador Si vaya a jugar Contra la máquina Jugar contra la máquina Ya os digo que no es tan fácil Como pueda parecer Vamos a empezar A ver cómo va No sé para dónde saca Saca para donde quiere No siempre saca para el mismo sitio Una de las cosas que hace este juego Es que conforme va avanzando el punto A ver si tenemos ocasión de verlo El mismo punto Va cogiendo velocidad Me la coló Me la coló Uno de los truquitos Para ganarle a la máquina Es darle con la esquinita de arriba Lo que pasa es que apuglas mucho Entonces se te cuela Así Dándole así Porque La lanza muy Angulosa Y le cuesta bastante trabajo Pillarlo Otro de los puntos que tiene Si os dais cuenta Yo no puedo bajar más La máquina tampoco puede bajar más De ahí Hay un ángulo Arriba y abajo Un espacio chiquitito Por el que no Al que no puede llegar Para poder meter puntos por ahí Eso se puede quitar Ahora le Por ahí justo de arriba Me la he colado Vamos a ver si Nos ponemos las pilas Y le ganamos a la máquina Que ya os digo Que en el modo difícil No es tan Sencillo Vamos a ver un poco Por qué este cabrón No mueve ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! Si os dais cuenta Empieza despacito Esa va al ángulo Va al ángulo Va al ángulo ¡Ay cojonudo! Ahí no la pilla No puede pillarla Es imposible Bueno Eso es de saque Eso es suerte Eso es tener suerte ¡Oh! Si sigue la partida así No, no, no Esto no me está gustando Porque eso saque Realmente yo no lo hago Con lo cual Vamos a reiniciar la partida Para que sea justa Ah, bueno A ver si ya le he dado Ya estamos otra vez abajo Cuando se queda aquí abajo Hay que mover un poquito Si os dais cuenta Cuando llega abajo También se hace como más estrecho Otro colazo bueno Un puntito No hay gol Porque esto no es fútbol Pero Un chiquito fácil para él Ahora te la colo ¡Ahí va chicos! ¡Sí señor! Ya os digo Cuando le das con Con la parte de A la parte casi que de arriba O de abajo La tiran muy angulosa Ya estamos otra vez abajo Tío Se engancha muchísimo El juego aquí Ahí va Ahí va Ahí va ¡Eh sí! Ahora sí me ha salido bien Bueno Diez Cuatro Chicos le estoy pegando Una paliza Le vamos a dar Un par de puntos De ventaja Porque Cuatro puntos de ventaja Le vamos a dar Porque los saques No me gusta No tío Eso no lo hagan Macho Vamos a darle Cinco puntos de ventaja Para que la partida Sea más Correcta Es que los saques Cuando te tiras Justo a la esquina Es imposible Cuatro y tres siete Cuatro Y este punto Se lo vamos a regalar ¡Oh! Le he dado sin moverme Soy un crack Bueno Ahora sí Ahora ya nos ponemos Al sitio Ya estamos otra vez abajo Tío ¿Veis cómo va cogiendo velocidad? Ahora lo que voy a hacer Es moverme un poquito Muy mal He hecho por mi parte Ahora va cogiendo Va cogiendo velocidad Y se pone bastante más Interesante la partida Ahí va Esa ha sido mía Un puntito para la victoria Chicos Un puntito para la victoria Hemos dado el margen De El margen De los saques Que la máquina Metió sola Eso de los saques Que los meta por un lado Solo Pues lo está haciendo Bastante Yo no sé Hostia Si quedamos así Lo vamos repitiendo Y se muere aquí La máquina No Se pone emocionante Se pone emocionante La cosa Chicos Yo creo que Yo creo que puedo ganarle Hostia Que fácil Se lo he puesto Bueno igual Me arrepiento Chicos De haberle dejado Los cinco puntos De ventaja Eso que le he dado Pero Me queda un puntito A ver si lo meto Ahí va Ahí va No No Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Chicos Victoria 15-12 No es tan fácil No es tan fácil Ganarle A la maquinita Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Este vídeo Os traeré otro De juego Más adelante De juegos De este tipo Como al menú principal Hay un montón Un verdadero montón De juegos Y Os voy a traer El próximo vídeo Que haga de esto De juegos antiguos Os voy a traer Un jueguecito Que yo ya jugué Más Era más mayorcito No mucho No mucho Pero Os traeré un jueguecito De tanque Muy simple Pero era Muy adictivo Es como este Son juegos Simplísimos Pero muy muy adictivos Bueno amigos Pues Iba a decir chicos Pero Amigos Los más jóvenes Y los menos jóvenes Que veáis este vídeo Eh Animaros a seguir jugando Que los juegos Los videojuegos No tienen edad Como casi nada En esta vida Tiene edad La edad Se la pone uno A sí mismo Y cuando uno Quiere hacerse viejo Es porque Quiere hacérselo Lo demás Tienes que mantenerte En Eso Jugando Disfrutando Y haciendo lo que te gusta En esta puñetera vida Que solo tenemos una Y no es tan larga Como parece Así que chicos Gracias por estar ahí Como siempre Gracias por vuestro apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós